Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix En esta ocasión vengo a explicarles como pueden renovar un cargador antiguo que tengan con un conector que no sea del tipo USB O también alguno que se les haya roto el conector Como pueden hacer una transformación casi gratis con los elementos que aquí les menciono en el video El único requisito para hacer esta transformación es que el cargador si es antiguo que sea de 4.5 a 5 volts máximo Para que les pase bien los celulares modernos ¡Suscríbete al canal! 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 anotados a la 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 Gracias por ver el video. 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 Por favor, darle like. También, si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios y yo con gusto les responderé. Y me ayudan bastante compartiéndolo en las redes sociales, suscribiéndose al canal y dándole like. Hasta la vista.